Ministro Ordeña al Banco Agrícola y nunca mejor dicho porque el Banco Agrícola tiene que ver con inversiones en proyectos agrícolas en la República Dominicana. Y estamos hablando de que se ha puesto sobre el tapete, como noticia, como tendencia viral en las redes sociales, una denuncia de alguna manera o una revelación que hicieran en los medios Panorama en BTV, un comunicador y periodista de esa empresa comunicacional, donde se filtró un listado con el número de préstamos y los montos asignados a funcionarios del actual gobierno, donde convenientemente Chu Vásquez, Chu, el de Interior y Policías, está de alguna manera exprimiendo al Banco Agrícola. Y es que, a grosso modo, cuando uno suma todos los beneficiarios cercanos y allegados al ministro de Interior y Policía, Chu Vásquez, se suman unos 42 o 44 millones de pesos, escuchen bien, montos que oscilan entre 4 y 10 millones de pesos por cabeza en préstamos. Por eso decía que no existe una mejor expresión como que están ordeñando al Banco Agrícola de la República Dominicana. Ahora bien, para ser justos, este tipo de situaciones se filtran en momentos como este y no es producto de la casuística ni de la casualidad. No, por lo general esto se configura y responde a un esquema estratégico político, donde se ven envueltos intereses políticos de posiciones. Estamos en la antesala de nuevas designaciones, en el tren gubernamental del nuevo periodo de gobierno de Luis Abinader. Y lo que se estila en política es que se calientan la silla de esos ministros o ministerios que quieren reemplazar, provenientes de esos sectores interesados, o esos posibles candidatos a ocupar esa función pública, aprovechan en este momento, calientan la silla y como son las alternativas, quizás no firmes, pero sí ponderadas dentro de un listado, si se le presenta la necesidad al presidente momentánea de apagar un fuego de un calentón que tiene uno de sus funcionarios, bueno, lo más fácil es, bueno, vamos a coger el plan B y a ponerlo. Entonces, para ser enfáticos, ¿quién es que ha sonado la bola que hay corriendo? ¿Quién se rumora que pudiera reemplazar a Chubásquez en el Ministerio de Interior y Policía? Nada más y nada menos que el doctor Guido Gómez Mazara. Y con ese rumor de que esa pelota que está rodando, de que Guido pudiera reemplazar a Chubásquez, esto le conviene a Guido, esta explosión, este escándalo que salpica a Chubásquez, le conviene a Guido. Pero yo quiero mostrarles a ustedes el listado, como pueden ver ahí en pantalla, de los préstamos, para que ustedes puedan ver de primera mano de lo que estamos hablando y de los montos, para que no se queden con lo que yo estoy diciendo únicamente, sino que puedan ver de alguna manera, con sus propios ojos, los montos. Ahí se ve, ahí se ve el timbrado, o sea, como en área de timbrado, las imágenes de los funcionarios. Y tenemos desde Chubásquez, el Ministerio de Interior y Policía, hasta el alcalde de Nagua. Entonces, ahí vemos los números de los préstamos y los montos. Chubásquez, empezamos con Chub, 6 millones de pesos. Tenemos al hijo de Chub, 2.5 millones de pesos. Otro en préstamo al hijo de Chub, de 2 millones más. Vayan sumando. Entonces, cuando usted suma todo eso, el primer listadito de los allegados de Chub, incluyéndolo a él, 22.5 millones de pesos. Y otros, porque están empleados de Chubásquez, incluidos, 19 millones de pesos. Usted lo suma, son 42 millones de pesos en ese grupo de allegados a Chubásquez. Esto, independientemente de que riñe, evidentemente, ética y moralmente con las funciones de un funcionario público, valga la redundancia, porque estamos hablando que se está beneficiando de una institución pública, como lo es de bien público, como es el Banco Agrícola, siendo funcionario de actual gobierno. Bueno, ahí evidentemente se puede aludir o entender o inferir inmediatamente de que hay tráfico de influencia, de que hay preferencia. Porque yo no creo que si yo voy y solicito un préstamo, aunque sea yo agricultor, o sea, tengo un proyecto agrícola en algún campo, se me beneficia con un préstamo de 5 o 10 millones de pesos. Que me presten en el mismo año 2.5 y después 2 millones de pesos más. Pero bien, repito, siendo objetivo, esto pinta más como una estratagema, una movida estratégica y política de alguien que aspira a ocupar el espacio de Chubásquez, por eso le mencionaba a Aquito Gómez Mazzarra. Bien, independientemente de esos rumores y de que eso beneficie a Aquito, uno no puede inferir automáticamente que Aquito ha filtrado eso, por dos sencillas razones. Primero, tendría que haber una evidencia que corrobore eso, aunque uno pudiera, repito, decir, bueno, eso es estilo hacerlo así. Pero segundo, para mí más importante, es que lo que hemos visto de Guido Gómez Mazzarra es que ha sido frontal en cuanto a sus denuncias y acusaciones. Cuando tiene una información, una denuncia de un funcionario que está haciendo algo mal hecho, él sale responsablemente, lo dice en todos los medios, busca las evidencias, se la lleva y la presenta, inclusive, se querella en contra de la persona en cuestión. Así que yo dudo mucho que esto haya salido directamente de Guido, aunque lo beneficie. Por eso, uno pudiera suponer que esto más fácil pudiera venir del propio gobierno para de alguna manera ir quemando a los funcionarios que ellos quieren, los que se quieren deshacer. Porque es evidente que Chubasca nos ha dado a pedir con bola ahí en el Metro de Interior de Policía y ha sido prácticamente un lastre en la imagen del gobierno. Ahora, si el gobierno sabe eso, entonces Chubasca también lo sabe. Y por eso pareciera, pareciera, que estos préstamos de Chubasca y sus allegados fuera como un adelanto de una liquidación laboral, ¿no? De una liquidación laboral, un adelanto para asegurarse contra incendios, ya que saben o aluden o presagian que no van a continuar en el tren gubernamental los próximos cuatro años. Sin embargo, dicho todo esto, dicho todo esto, yo no quiero dejar de comentar lo siguiente y dejarles implantado lo siguiente. Miren, en política siempre les digo, siempre les comparto que nada es fortuito. Si esto salió ahora, a días del cambio de mando, ¿verdad? Del nuevo gobierno del presidente Binader y Chubasca y sus préstamos en el 2022, ¿por qué sale ahora? Lo sacaron para hacerle daño a la imagen de Chubasca, quien sea que lo haya hecho. Pinta más que el del gobierno, evidentemente, eso es interno, para hacer saltar a Chubasca de la silla, le conviene a Guido, no necesariamente quiere decir que lo haya sido Guido, pero también le conviene a Luis, porque se la pone fácil reemplazar a Chubasca de ahí. Sin embargo, tomemos esto con pinza. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es bueno que esto suceda, en términos pragmáticos para la sociedad, bueno, si se están beneficiando, que quede en evidencia. ¿A quién más beneficia? A San Luis y al gobierno. A Luis, porque tiene una salida de Chu, para complacer a alguien más, para cumplirle a alguien más, beneficia a Guido, que está sonando que va para el interior de la policía, pero lo que deja en el tapete es lo siguiente. Si eso es Chubasca, que no es del anillo central del presidente Luis Abinader, sino que es un dirigente importante de ese partido que está en el gobierno, ¿cuántos más, cuántos dirigentes más, y funcionarios de primera línea como Luis Chu, que es ministro, están ahí en el Banco Agrícolas, o en otras instituciones bancarias del Estado, con este tipo de tratativas, con este tipo de negocios, ¿es Chu el único dirigente perremeísta que es agrícola, que es empresario agrícola? Yo no creo. Y si se escudriña más, si se investiga más a profundidad, y aquí yo le llamo la atención a Panorama, para que haga una investigación más a fondo, van a encontrar más, porque Chu es el único. ¿Cuántos más hay involucrados? ¿Quién está detrás de esta filtración? ¿Quién filtró eso? Porque quien filtró eso, que le interesa sacar a Chu de ahí, responde a otros intereses, que posiblemente estén en el listado, estén ahí en la base de datos, del Banco Agrícola, repito, o de otros bancos, bancos de reserva, por mis pymes y esos proyectos que articula el gobierno para apoyar la producción nacional, y en este caso el tema agrícola, que pudiera tener este tipo de tratativas con los compañeros del partido, dirigentes. Entonces, yo entiendo, sospecho, y pudiera asegurar que si se sigue investigando y se busca a profundidad la cantidad de préstamos y los montos, cuatro, cinco y diez millones de pesos, ahí, a través del Banco Agrícola, dirigentes, funcionarios inclusive del gobierno, van a encontrar otros que no necesariamente sean funcionarios, pero sí sean del gobierno allegados, y han convertido el Banco Agrícola de la República Dominicana en un botín, en un botín para entregar préstamos de creacionales con facilidades extraordinarias en inversión agrícola. Porque yo le explicaba a mis compañeros de la Quinta Pata que un préstamo en el Banco Agrícola no tiene la condición de un préstamo, por ejemplo, en el Banco de Reservas. Un préstamo ahí, eso es a cuatro o cinco años para que usted devuelva capital e intereses. Pero en el Banco Agrícola le dan la facilidad de que devuelva solamente el capital a una tasa preferencial y bien bajita a 15 o 20 años porque es un proyecto agrícola. Están subvencionando un proyecto de producción agrícola. No es un préstamo para que usted compre casa y carro. Es un proyecto para que usted supuestamente invierta en rehes, en siembra de lo que sea o en tilapias, como explicaba el alcalde de Nahuas que tiene un proyecto de tilapias grandísimo y tal, tal. Sí, alcalde. Usted es alcalde del PRM y este es su gobierno y usted logró eso en mucho tiempo, en un año, en 2022, entre 2021 y 2022, ¿por qué no lo hizo entre 18 y 19? Ah, porque está BPLD. Lo que quiere decir entonces que usted lo hizo con las facilidades y las cercanías de estar en su gobierno, de ser su partido de gobierno, tráfico de influencia en un banco de una institución pública, en un banco con intereses nacionales. Entonces, hay que investigar eso a fondo para identificar cuáles más están ahí porque no solamente es Chu, y los allegados de Chu. Ahí tienen que haber otros dirigentes del gobierno, del partido de gobierno que están involucrados, que están siendo beneficiados con esa modalidad y evidentemente lo de Chu es una vergüenza que tenga no solamente el atrevimiento, la osadía de hacer un préstamo de esta índole estando en el gobierno, siendo un funcionario de primera línea, sino que tenga la cachaza, el valor de tomar en su nombre un préstamo a través del beneficio que le da ser un alto dirigente del partido de gobierno y él un funcionario de primera línea, autobrogarse un préstamo millonario en franca y evidente facilidad de tráfico de influencia. Usted puede decir lo que usted quiera, usted puede decir que usted es empresario agrícola, que usted es lo que usted quiera Chu, pero usted es ministro de este gobierno, usted como ministro del gobierno, hacerse de un préstamo en el banco agrícola, con el Banco Popular, cójalo en el BHD, en la banca privada, un préstamo personal o de su empresa, no, en el banco del gobierno, en el banco de agrícola, de proyectos del gobierno, del que usted parte, de que usted es la principal cabeza, que usted es funcionario de primera línea, usted tiene todos los rivetes de tráfico de influencia, usted tiene que investigarse no solamente, no solamente comunicacionalmente, sino que la PEPCA debe hacer una investigación exhaustiva y a fondo de eso y validar que como evidentemente hubo tráfico de influencia, no haya otro tipo de dolo en esa adjudicación que sospecho que lo encontrará. Los invito a darle me gusta, a comentar, a compartir, pero sobre todo suscríbase, suscríbase, active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.